Hola, buenos días. ¿Ya listos para grabar? ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos. Hoy les vamos a hablar de todo lo relacionado con los temas de transparencia en el gobierno federal, de los esfuerzos que hemos hecho en el gobierno federal para mejorar el tema de la transparencia. Primero, les voy a hablar brevemente de lo que es el nuevo acuerdo de datos abiertos y de interoperabilidad en el gobierno, del portal.gob.mx, un nuevo buscador que tenemos también para procesar información, del presupuesto transparente y de la transparencia focalizada en el gobierno. Todos estos nuevos esquemas que tenemos de transparencia, lo que nos permite es que los ciudadanos, por ejemplo, con el acuerdo de interoperabilidad, no tengan que estar haciendo filas interminables en sus trámites para llevarle a un funcionario público información que ya tiene el gobierno en otro lado. Esto nos permite al gobierno interoperar todas las bases de datos y que sea el propio gobierno quien recabe esa información y no los ciudadanos. Por el otro lado también, y un tema muy importante, es que estamos construyendo un gobierno abierto. Esto significa que todas las bases de datos que tiene el gobierno podrán ser usadas, manipuladas, trabajadas y procesadas por los ciudadanos. Este es un nuevo esquema de apertura del gobierno, muy novedoso incluso a nivel mundial. El portal.gob.mx lo que hace es buscar por el ciudadano dentro de toda la información que se tiene en el gobierno federal, estatal y municipal, los temas que a él le interesen. Es un buscador muy sencillo de usar y que permite recopilar toda esta información. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo por tener mucha información en internet, sin embargo, se vuelve muy complejo encontrar algo y cuando alguien, algún ciudadano quiere conseguir algún dato del gobierno, a veces tiene que pasar horas dándole interminablemente clics para poder llegar a la información que quiere. Esto lo que hace es busca por el ciudadano y se lo pone en la pantalla todo lo que existe en relación al tema que a él le interesa. Y el presupuesto transparente lo que se trata básicamente es de que el ciudadano pueda conocer en qué se gastó cada peso que pagó de sus impuestos, cada peso que usa el gobierno en el presupuesto. Y la transparencia focalizada lo que se refiere es que en el gobierno lo que queremos es pasar de la información que la ley nos obliga a tener a la información que le sirve al ciudadano. Para esto lo que estamos haciendo es procesar mucha de esta información y ponerla en las páginas para que el ciudadano pueda hacer rápidamente y de un vistazo obtener la información que necesita, pues ya sea para hacer un negocio, para tratar de venderle al gobierno, para inscribir a sus hijos a la escuela, para ver cómo son los servicios de salud, para ver qué beneficios puede recibir del gobierno en temas de desarrollo social o de cualquier tema que le interese al gobierno. Estos son los nuevos esfuerzos que estamos haciendo en materia de transparencia en el gobierno federal. Bueno, tenemos aún grandes retos en el tema de transparencia en el gobierno federal. Primero, para avanzar en todo lo que tiene que ver con tener un gobierno abierto, eso significa, por supuesto, el procesar millones de datos de información para que los ciudadanos los tengan en un formato accesible, que puedan saber de cada base de datos del gobierno, cómo está construida, cómo está, cuáles son sus datos y además los puedan procesar. Eso significa, por supuesto, un gran trabajo adentro del gobierno para poder ofrecer esta información a los ciudadanos. Por el otro lado también, el encontrar la información con este nuevo buscador también requiere de perfeccionar este proceso. Estamos a punto de sacar en este nuevo buscador una modificación que nos permita crear los perfiles de los usuarios. Eso significa que si el ciudadano está consultando, por ejemplo, las calificaciones de su hijo en la escuela a través de internet, este buscador irá procesando cuáles son los intereses que tiene este ciudadano y le pueda ir acercando en la pantalla todo lo que tiene que ver con lo que él busca para que sea mucho más fácil acceder a esta información, porque además el gobierno está interesado en que el ciudadano conozca todo lo que le podemos ofrecer como gobierno y haga uso de todos estos servicios. Posteriormente también estamos trabajando en que este buscador pueda tener, por ejemplo, referencias geográficas, que pueda saber en dónde está el ciudadano que está consultándolo y ponerle alrededor todos los servicios que hay, los hospitales que hay, las escuelas que hay, la valoración que han tenido estas escuelas, digamos con el nuevo esquema de evaluación que tiene la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, o los servicios que se prestan hospitalarios, o todo lo que el gobierno tenga alrededor del ciudadano, ponérselo, digamos, en un mapa que pueda ser, que su propio sistema pueda ubicar en dónde está el ciudadano y el ciudadano pueda hacer sus búsquedas de todo lo que le interesa alrededor suyo. Y por el otro lado también un tema importante para nosotros es estandarizar toda la información para que no sea, digamos, no sea caótico toda la información que hay. El gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo para tener información accesible a los ciudadanos, hay una cantidad impresionante de información y entonces ahora el trabajo, el reto principal es simplificar la búsqueda para que los ciudadanos puedan acceder a ella y además puedan tener a la mano los servicios que el gobierno les presta.